Bienvenidos a Valores de Acero, saludos a todos. Estos valores de acero aquí en el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta estamos transmitiendo para todos ustedes diversos temas de cada día que usted y un servidor vivimos y que aquí reflexionamos apasionadamente al estilo de San Agustín y dialogamos. Hoy vamos a hablar del acoso escolar, del bullying. Hoy vamos a tener a una experta, Angélica Ricard, psicóloga de la Universidad del Valle de México de Atemajac, Universidad Católica, especialista en la terapia sistémica familiar, psicóloga de la secundaria del Colegio Fray Luis de León. Bueno, y yo quisiera, Angélica, que nos contases un poco de tu experiencia sobre la violencia, no que existe en la escuela, sino la violencia que tú a lo mejor has podido tratar en la familia. ¿Qué causas repercuten para que haya violencia familiar, para que la violencia y la agresión entre en la familia? Ok, bueno, aquí se requiere, digo, se da por situaciones diversas, ¿no? El agresor está buscando controlar, dominar a la persona a la que agrede y la persona que es agredida tiene una autoestima baja, entonces no sabe hacer valer su derecho, no sabe poner un límite y se da esa situación en donde incluso se siente responsable de la agresión que está recibiendo, ¿no? Y esto lo vemos desde el noviazgo. Hay relaciones de noviazgo en donde ya se puede empezar a detectar que esa relación va encaminada a una violencia. Si terminan en matrimonio, bueno, pues será una familia con violencia, ¿no? Estamos diciendo que ya formaron una familia con esa pauta de conducta en donde la persona que está queriendo dominar ejerce el control y va ganando terreno. O sea, realmente no empieza con toda la violencia. Va empezando con actitudes de control, con actitudes de enjuiciamiento, con amenaza, con comparaciones, intimidaciones, descalificaciones. Y la persona que está siendo agredida que no pone un límite porque a lo mejor no sabe que puede hacerlo. A lo mejor de alguna manera eso lo ha vivido también en casa. Entonces es la manera en que sabe relacionarse con una pareja o la manera que sabe recibir afecto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque el agresor es una pauta en que se da, en que empieza ofendiendo, empieza lastimando, exelando y después pide perdón, hasta da obsequios, dice que no se va a volver a repetir, lo promete y se vuelve, digamos, permisivo, dócil por unos momentos y vuelve otra vez a la menor provocación, a la mejor situación que requiera manifestar su control. Ahí va a estar otra vez repitiéndose la agresión. Hablamos de una pareja, ¿no? Una relación agresiva. Hay que denunciarla. Hay que denunciarla. La situación es que las mujeres, aunque también se da en hombres como víctimas, pero sí es más común en mujeres, las mujeres deben aprender a reconocer cuando están siendo víctimas, cuando están siendo agredidas psicológicamente, físicamente, sexualmente. Deben aprender a reconocerlo. Esa es una cuestión que no debe callarse. Y si lo vivieron de niña, si lo vivieron en su ambiente familiar, en donde el papá de ellas mismas, así trataba a la mamá, bueno, necesitan abrir los ojos. Eso no es normal, eso no es cariño, eso no es una relación sana. Porque de ahí surge después la agresión en la escuela. Si los niños ven agresión en la familia, en su círculo más íntimo, ahí viene la agresión en la escuela. ¿Cómo desde la escuela se puede detectar que hay agresión en un muchacho o una muchacha y hay agresión en la familia y en el entorno de ese muchacho? Realmente hay que estar cercanos a los alumnos, hay que conocerlos, hay que darles espacios para que platiquen, espacios de expresión, aunque esa expresión no sea completamente explícita de lo que les está sucediendo, pero sí hay señales, en donde habrá temas que les muevan, en donde habrá a lo mejor un aislamiento que llame nuestra atención y digamos, ¿qué le está pasando al chico? Muchas veces los mismos compañeros, los pares, se dan cuenta y son capaces de denunciar. Y luego en los recreos, ¿no? Sí, observar los recreos. Los recreos son maravillosos porque te describen cómo son los alumnos. Te dan mucha información. Y los chicos platican, los chicos comentan, los chicos, algunos son capaces de denunciar. Y si hay algún chico que esté faltando mucho a clases, a lo mejor está enfermándose muy seguido o encontrando pretextos para llegar tarde, para ya no entrar a clases. ¿Por qué? Porque el ambiente le está generando mucha ansiedad, está preocupado y no sabe cómo manejar la situación. Porque una situación de bullying implica que el chico está adelantándose, o sea, que la agresión va a ser peor. Está esperando tal vez que si habla, lo van a agredir más, lo van a etiquetar. Y como suelen ser personas, chicos que están necesitando aceptación, que no son seguros, y que no saben relacionarse, no son asertivos del todo. Entonces, no saben manejar esa presión y a lo mejor su recurso es no ir a la escuela, no querer ir a la escuela. Has nombrado una palabra que es curiosa, es la de bullying. Nosotros estamos aquí un poco manejándola como acoso escolar, pero está bien la de bullying, quizás porque se ha puesto desgraciadamente de moda, aunque esta moda, queridos amigos, esta moda viene desde muy antiguo. Acuérdense, la letra con sangre entra. Y pues todos conocemos casos de personas que han dado tortas y palizas a la hora de enseñar a la gente el antiguo método y pues era otro tipo de educación. Gracias a Dios esto va progresando, esto va cambiando y quizás lo que necesitamos es el amor también en las aulas. Sí. Encontrar una manera, mostrarles una manera diferente de relación. Decirle al chico, aquí puedes decir cómo te sientes, lo que expreses es bien recibido y dar un ejemplo de tolerancia. Entonces así, si está viviendo una situación de violencia, podemos propiciar que se dé cuenta que hay otra manera de relacionarse. Otra manera de ser persona. Porque la agresión verbal dentro de los profesores sí que existe, ¿verdad? Hacia los alumnos. Sí puede darse. Sí puede darse. También es un mal manejo de la comunicación. Queriendo demostrar... De la comunicación y de la enseñanza. Sí, queriendo demostrar autoridad, queriendo demostrar supremacía tal vez, o también teniendo dificultades para controlar a su grupo, recurren a eso. ¿El bullying se da solamente en los colegios mixtos? ¿Se da, o es más frecuente, se da en todos los sitios, pero es más frecuente en colegios mixtos, es más frecuente en colegios en donde están, vamos a decir, los sexos separados, los hombres por un lado, las mujeres por el otro. ¿Esto tiene como algún matiz especial? Realmente no. Realmente no es exclusivo del sexo masculino ni del sexo femenino. Incluso en ambientes mixtos se da igual. Un chico puede ser agresor de una chica. O sea, la chica puede estar sufriendo bullying de parte de un varón o de parte de una chica o de varias chicas. Solamente que sí se da, se expresa de diferente manera la agresión, el bullying que ejercen varones al que ejercen las mujeres. Uy, sí. El que ejerce el varón es más físico, más de demostrar fuerza y poder físico. Y también verbal, ¿no? Insultos, burlas. Y el que ejerce la mujer es más de manipulación y de exclusión. Hoy tenemos todos estos casos. Probablemente usted esté recordando alguno cuando fue alumno o en este momento lo está sufriendo con un hijo, con un nieto, quién sabe. Estamos aquí hablando en Valores de Acero del bullying. Ya saben que en estos momentos ya está preparado el hoy con sus noticias de la Iglesia. Vamos con él y en un momento regresamos. Aquí en Valores de Acero. Gracias, Eloy Saavedra, por tus noticias de la Iglesia, de la Orden de los Agustinos Recoletos y también de la Diócesis, que también estamos aquí abiertos a todo lo que ocurra en la Diócesis de Querétaro, donde está este Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta. Estamos hablando del acoso escolar, del bullying. Estamos con Angélica Ricard, psicóloga, experta en la terapia sistémica familiar. Angélica, ¿secundaria es un lugar frecuente de bullying, de acoso escolar o es al final todo el proceso educativo, desde primaria hasta prepa? Puede variar, pero sí podemos decir que secundaria es un ambiente en donde se está presentando mucho. ¿Y por qué la secundaria es el donde el foco se va encendiendo, no? Bueno, es cuando los chicos están entrando en la adolescencia. Yo lo vería más bien como la etapa de desarrollo y sus características. La etapa de la adolescencia se caracteriza precisamente por emociones intensas, búsqueda de pertenencia, búsqueda de afirmación, de cada, cada chico está buscando ser confirmado por el grupo al que pertenece y recurren a lo que pueden. Recurren a veces a un talento, recurren a veces a un excelente desempeño escolar al grado de llegar a tener estrés, por ejemplo, por querer ser el bueno, el brillante y ser reconocido por eso. Se están buscando encontrar una identidad y ahora sí que se identifican con lo que conocen, con lo que pueden y con aquello que les funciona. Si el chico está pidiendo problemas para manejar emociones y empieza a ser agresor y le funciona para ser identificado por algo, a lo mejor ya es el malo, a lo mejor es el fuerte, es el temido, es el que se hace respetar y entonces eso al funcionarle lo hace que lo repita y se vuelve su bandera. Hace unos años, en el año 2011, UNICEF escribía un poco y daba un estudio, los resultados de un estudio sobre esto del acoso escolar y del bullying y era un proyecto de Somos Comunidad Educativa, Hagamos Equipo. Curiosamente, en el 2011, nosotros el lema este lo tenemos desde hace mucho antes, la experiencia de crecer en comunidad. La comunidad educativa ayuda al agresor a que se vaya convirtiendo en una persona llena de paz. Es en comunidad donde se puede dar este proceso de la violencia a la paz. Sí, porque en una comunidad y más como lo es un colegio católico estamos promoviendo valores, promoviendo valores con el ejemplo, estamos promoviendo experiencias favorables, estamos promoviendo la dignidad humana, la tolerancia. Entonces, sí, sí va a ayudar. Entonces, ¿es más fácil en los colegios católicos que el agresor lleve ese proceso hacia la paz? ¿Es más fácil con esto que estás diciendo atajar y de inmediato los problemas de violencia escolar, el bullying? No dudo que se pueda dar también en un colegio laico, sin embargo, el colegio católico tiene la ventaja de que también promueve la espiritualidad. qué tanto es, qué bueno que ya vamos tocando este tema de la espiritualidad, qué tanto es los jóvenes de secundaria es bueno que tengan ese apartado de espiritualidad, aunque digan que ha volvido a la misa o otra vez la confesión o me vas a llevar papá y mamá o me van a llevar otra vez a misa. ¿Qué tan importante es en esta edad la trascendencia? Que Dios esté en sus vidas. Es muy importante porque es una edad en donde en esta búsqueda pueden experimentar un vacío. A lo mejor su entorno, hablando del familiar que es el que más influye, a lo mejor su entorno tiene carencias, su entorno no les está dando esa paz o no les está dando ese sentido de vida que tanto necesita una persona y que es tan importante que lo adquiere en la adolescencia porque es la edad de las grandes decisiones, la edad en la que empiezan a abrirse al mundo y si tienen un modelo a seguir, que los haga sentir bien y que los encamine a algo que va más allá de lo que la vida les da, lo que tienen alrededor les da, los hace ver hacia algo más trascendente. Claro que sí, les da sentido a la vida. Angélica, ¿tú qué le dirías a los sacerdotes, a los religiosos, a los que están aquí en este lugar y en otros para que podamos abrirnos y se sientan los jóvenes cómodos, que la iglesia sea su casa, que sea un lugar en donde se les escucha, se les promueve y se les entiende? Se me hace muy interesante la pregunta, yo creo que es un área de oportunidad excelente. cómo hacer que el chico se entusiasme con las cuestiones religiosas, con las cuestiones espirituales. Si ya lo trae de casa es más fácil, pero si no lo trae, la escuela puede ser un espacio en donde él conozca la riqueza de la espiritualidad, pero cómo, también propiciando que la iglesia, las actividades de la iglesia se acerquen también al joven, cómo, adaptándose un poquito a lo que al chico le entusiasma. La música alegre, el ambiente un poco más relajado, el tipo de misas que escuchan, porque sí se tiene a veces mucho de que, ay, qué flojera, ay, qué aburrido. No en todos, pero sí algunos. Entonces, qué tal si ellos en ese espacio encuentran algo con lo que ellos se identifiquen, sus gustos, estar cercanos a ellos, hablar de los temas que les interesan y que realmente encuentren las respuestas que están buscando. Por eso habría que entender qué es lo que los está inquietando. Ajá. Entonces, podemos decir que los jóvenes quieren a Dios. Ahora nos tendríamos que preguntar, ¿nosotros queremos a los jóvenes con Dios? ¿O qué estamos haciendo de trabajo juvenil en nuestros colegios, en las parroquias? ¿Qué pasa con esos movimientos juveniles que están aislados? Realmente, el joven católico es más sensible al valor de la paz y más sensible cuando es agredido? ¿O no tiene que ver nada la religión? Son todos jóvenes y punto. No, sí, es más sensible porque tiene un modelo que es Dios, que es Jesús. Entonces, claro que es sensible porque va a ver esto no es lo que Jesús promueve. Esto está mal. ¿Qué se puede hacer? Y se puede armar de valor, denunciar, armar de valor y proteger al agredido, armar de valor y aconsejar al agresor. Igual ser lo eficientemente empático para reconocer que el agresor también necesita apoyo y entre jóvenes también se pueden ayudar. Angélica, ¿y qué tanto si viene, vamos a la realidad, ¿no? Hay jóvenes que llegan a los colegios católicos y llegan con una realidad familiar de abandono, de separación, de agresión. ¿Qué tanto la religión católica, los planes pastorales que hay en los colegios o en las mismas comunidades parroquiales les ayuda a estos jóvenes a crecer o a lo mejor a aumentar su enojo con Dios y con la vida? ¿Qué tanto puede producir beneficio o perjudicar en la persona? Yo creo que es más el beneficio porque les va a mostrar una realidad diferente, algo que los puede hacer sentir mejor. Ahora, también, si se da ese acercamiento en donde el joven que es diferente o que está teniendo ese problema que a lo mejor no se sabe comportar es aceptado a pesar de sus problemas de relación, a pesar de que a veces causa problemas. Si la iglesia y la comunidad lo acepta, lo incluye, lo tolera, entonces sí se da la oportunidad. Se puede dar la oportunidad. Claro que nosotros tenemos que tolerarlo, ¿no? Sí, tenemos que... Estar dispuestos a incluirlo. ¿Tú cómo lo ves? Como laica desde fuera, ¿la iglesia está dispuesta? ¿Estamos abiertos a las realidades de hoy en día del mundo juvenil, de las parejas, de las nuevas relaciones, o seguimos amondados a lo de antiguamente? Yo creo que la iglesia sí se está dando cuenta de que es una necesidad. Llegar a la gente y aceptar a aquellos que realmente están quedándose fuera. Necesita haber espacios y yo creo que sí se está dando. Conocidos sacerdotes que sí promueven esto, que sí son... Escucha para situaciones que pudieran a lo mejor espantar a alguien y propiciar que se le excluya, pero sí está habiendo apertura. O sea, que la espiritualidad es buena como elemento para eliminar el acoso escolar, la violencia. Es la mejor medicina que podemos tener en este momento. Sí, es una gran ayuda para promover la paz, al igual que las familias. Muy bien, pues muchas gracias, Angélica, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, por compartir sobre todo lo que vas viviendo en un colegio. Y a todos ustedes, muchas gracias por seguirnos por sus comentarios en el correo valoresdeacero arroba ceartn.com y por seguirnos aquí en este programa. Pasamos ahora al cuarto invitado donde Liz, Lucero y Connie tienen ahí a un invitado que yo creo que va a estar hoy muy bueno en el programa. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!